¡Yooooosh! ¡Bien a un niño! ¡Ja ja ja ja... ¡Ja ja 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 ja! ¡No tienes la misma unión! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Que tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video chicos Otra vez Mega Man X Dive Y ahora si tengo contenido para subir muchachos Rápidamente más que nada porque tuvimos una actualización La 2.6 como están viendo en la pantalla Ahí abajito se ve, ahí, ahí, ahí abajo se ve Había visto los spoilers de la actualización chicos De la página oficial de Capcom No me pude esperar, la verdad no me pude esperar Vi lo que trae la actualización El evento por así decirlo De este parche de la 2.6 Y me encantó, la verdad me encantó Me surré, me emocioné, me existé Ok, no, bueno, tampoco tanto dan así Pero sí muchachos, me encantó la verdad Así que vamos a entrar de una vez Vamos a cerrar esto Y es acá A ver, te cesamos Vean nada más Qué hermoso se ve eso Chula Como les digo, ya habéis visto los spoilers Prefiero no verlos porque prefiero Ver tal cual una vez que ya tenga yo actualizada la aplicación Pero esta vez muchachos no me pude esperar La neta, no pude resistirme entonces Ya vi que espero así como que rápidamente Y ahora sí lo vamos a disfrutar muchachos Así que vamos a subirle la intensidad al asunto Yo creo que ahí está bien Uno más, cómo no Hijos de su madre Ahí, vamos a darle Sí, cómo de que no Ah, por uno Yo recuerdo que a esto En cuanto más le dé Son mejores las recompensas que Puedo tener Así que, cómo ven Eh, cómo de que no Vamos a darle por dos Vamos a arreglarnos un poquito Ok, muchachos Muy bien Supuestamente tengo bajo el poder Pero no me importa No me importa Yo le voy a dar así Vamos a darle de una vez A esto que se llama El evento de Mega Man X Dive Del día de hoy Eh, hace rato ya había subido un video chicos O bueno, digo hace rato porque no sé si alcanza esto a subir el mismo día O si no, el día de ayer subí Otro corto de Honkai Que traduje de parte mía, muchachos Que la verdad vi que les gustó Espero que sigan apoyando así, muchachos Muchas gracias por el apoyo que me dan La neta, me encanta ver sus comentarios Ah, no más Ok ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar Por acá ¡Vámonos! Uy, si me bajan un chingo Me bajan un chingo aquí Pero sí que salgan los chingados Bueno Esas madres Eh, si no mal recuerdo Son las que salen en Mega Man X 2 En el stage de Crystal Snake Si no mal recuerdo Sí, si no mal recuerdo Creo que son esos Ven si Me están aguantando más golpes Los enemigos La ventaja es que tengo El Saber a 5 estrellas Así que no hay tanta bronca Y el escudo Pues me está tirando Un buen parate Oh, se me acabó el escudo Vamos Los voy a ignorar Oh, sí la agarré Bien, entonces Vamos a ver, ¿qué sigue? Me pongo mi escudito Ok, vamos Ya tengo pensada Que serie voy a continuar De las que había dejado pendientes Entonces Para que Estén al pendiente De esos muchachos En el canal Uy, se me acabó el escudo Pero Poder hacer un buen porcentaje Sin morir Uy, idiota ¿Por qué me bajé? Sube, sube Eso Ay, pendejo Ok, aquí es importante Ponerme el buster Como recordarán Hace buster Lo conseguí en el evento De fin de año Y he visto que han puesto Muchas más actualizaciones Chicos Como por ejemplo En los banners Del gacha Ay, güey Me van a matar 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 Luego, ¿dónde que el pendejo Debía Ah, porque Ya Perdón a los que apenas Están viendo el video Pero El jefe del stage Es Bia Muchachos El cero garca Para los que no lo conocen Y yo creo que Si voy a tener que aplicar Un continuo aquí Escudo, escudo Bien, si se puede Estoy un escupitajo De morir Pero no hay pedo Yo puedo Yo puedo Si puedo Señores Ok, si se puede Aunque parezco Pis y trompo Y entonces La última parte Aunque siento que Este güey Si me va A dar una de las buenas Y sin vasolina No tenemos No tenemos No tenemos sanglita por aquí Como la otra vez No Veo que no Ya va Yo don chorizo A ver Pongo el escudo Y lo que me encantó De este parche Chicos Es la música Del jefe Escuchen nomás Escuchen 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 Me masajeó Pero bien bonito Pero dale a continuar No la vuelves A ser pendejada Así yo también Tengo Va a doler Ah no Puede ser No importa No importa Tenemos mas Tenemos mas El chiste Es escuchar la canción Ah es que nada mas Escuchen Ah mejor Rollo no pudieron Haber puesto Muere Ah si Ah Me hubiera gustado Que durara mas Pero Se alcanzó A disfrutar La música De fondo Muchachos Ese duelo De espadazos Uy Si se las hizo Estrellas Como con dos Continuos Pero lo hice Ah muy bien Ah se estuvo Chido La neta Me encantó Muchachos Se la rifaron Con este parche Uy wey Se la rifaron Con este parche Muchachos La neta Me encantó Ese Esa pelea De jefe Hubiera estado Mejor Si yo hubiera Agarrado A x Seguramente Pero El único x Que tengo Es el de Command mission La ultima Y dalmor Del x5 No la tengo Y asi como Es mi suerte En los gacha No creo que la tenga Y si la tengo Pues ya veré que hago Vean Hasta que rango Esa que rango Muy bien Muy bien Pues eso era lo que Les quería mostrar Muchachos En el video de hoy Espero les haya gustado Les haya fascinado A mi la verdad Me encantó Hacer esta pelea Contra vía Más por la música De fondo Ya que es una De mis favoritas De la saga x Lo que es el Oz De x Contra cero Es una de las canciones Que más Más me gusta De la saga x Muchas gracias chicos Por el apoyo Que a mí me han estado dando La verdad Se los agradezco demasiado Ya somos Casi 80 suscriptores Y se los agradezco De todo corazón La verdad Yo no sería nada Sin ustedes chicos Y a los que solo vienen A joder Y a estar cagando el palo Les agradezco también Que vengan Porque me generan visitas Me vale Que dejen sus comentarios Cagones Que vengan a estar Chingando a la madre Me vale madres Porque me generan visitas Y es lo único que yo quiero Que la gente Vea mi contenido Y pues si a ustedes Les gusta muchachos Yo feliz con eso Con eso me conformo Que a ustedes estén suscritos Y que les guste El contenido que subo A este canal Y bueno Pues sin más me despido Yo soy CeroRotroGamer Y nos vemos en el próximo video Misión cumplida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!